sexual. Entonces vámonos, vámonos con la sexteta, vámonos con la sexteta para la jornada de hoy, Yankees en el H, a menos, nos gusta ese encuentro, los White Shots a ganar en la MLB, Oakland también a ganar, Boston en el H, a más, el partido de Boston y los Reales a más, también Phoenix en la NBA en el H, y Dallas en la WNBA, el partido de Dallas a menos. La cuarteta, Yankees en la MLB en el H, a ganar los Medias Blancas de Chicago, a ganar también Oakland, a ganar Boston, el partido a más en el H. La tripleta, los White Shots a ganar Oakland, a ganar Boston, el partido de Boston a más en el H. Entonces, vámonos con el palé Phoenix en la NBA en el H, y Dallas, en la WNBA a menos, y el director Yankees en la MLB a ganar en el H. Eso es lo que más nos gusta en la jornada de hoy, tanto del béisbol, de las grandes ligas, baloncesto de la NBA y baloncesto de la WNBA. Y con esto le damos punto final a esta edición de los guruses de Piu Deportes. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde y los sábados 11.30 de la mañana. Para José Antonio Novoa y quienes habla Fabricio Geraldino, un enorme y muy, muy, muy grato placer. Pasen feliz resto de la tarde y recuerden, quédense en sintonía con la programación de CDN Deportes.